Ven Espíritu Santo, ilumina nuestra vida y te pedimos que la luz de tu presencia nos ayude en el discernimiento de la realidad para poder descubrir en las cosas sencillas la presencia del Padre y el Hijo para saber escuchar la Palabra y poder hacer la voluntad de Dios. Un saludo muy especial a todos los amigos, a todos los feligreses de nuestra parroquia, Nuestra Señora de las Gracias de Tor Coroma. Quiero agradecerle porque ustedes han sido unas personas que me han acompañado durante todo este tiempo de la pandemia con sus oraciones y también con sus ayudas. He recibido muchas comida, con eso se ha ayudado a otras personas que han venido a buscar mercados y también con sus aportes generosos que Dios ha sabido multiplicar para poder hacer algunos arreglos de la Casa Cural, también de las oficinas, del despacho, también tiene una fachada nueva todo ese despacho y el mismo salón parroquial también tiene una fachada nueva. Todas estas cosas se han realizado con mucho esfuerzo y gracias al Señor que nos ha dado la sabiduría para poder organizarlas. Ahora entramos, estamos en este mes de la Catedratón y ahora la Catedratón se va a vivir desde las parroquias, o sea, todas las ayudas van a ser precisamente pensando en las parroquias como tal. Y ustedes saben que la parroquia Nuestra Señora de las Gracias de Tor Coroma está viviendo una situación difícil en lo que tiene que ver con el templo. No puede llover. Si llueve, adentro del templo llueve más. Así que está en un deterioro impresionante. Y yo quiero que tengamos presente esto. Ustedes van a ver las imágenes y los aguaceros de estos días, Dios mío, han sido para que nosotros oremos más. Y ya se está realizando todo un estudio, gracias al Señor. Hay una persona experta en este trabajo. Sé que se han hecho algunas inversiones anteriormente, pero realmente como que las personas que estuvieron trabajando en esto del techo no dieron con la solución que se requería. Esto nos ha obligado a nosotros a realizar un estudio muy serio, muy profundo. Han intervenido más de tres ingenieros y una persona experta en ayudar a reparar techos de bodegas. Así es especialista en esto. Yo tengo mucha confianza, tengo mucha fe en Dios que vamos a lograr este esfuerzo. Yo tengo pensado realizar no solamente curar esto del techo, sino también ponerle unos vitrales a la parroquia y colocar un Cristo inmenso que reciba a todas las personas que van entrando a la parroquia. Y sé que Dios va a cumplir con todos estos sueños. Por lo tanto, yo los animo con la oración, que es lo primero. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Lo primero que tenemos que hacer es orar, mantenernos unidos como comunidad de Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma. Yo los invito a eso, a seguir viviendo esta comunión. Yo me siento muy contento de estar con ustedes y compartir lo que Dios me ha regalado como riqueza. Y me alegra de estar con ustedes. Así que los invito a continuar en oración y a tener presente esto, a seguir orando por la Catedra Tom. Porque la Catedra Tom es una expresión hermosa de la iglesia y del arte. Por lo tanto, todo esto se realiza con oración primero. Y más adelante estaré informándole de las actividades que vamos a realizar como parroquia, porque ya el grupo económico está al tanto y se está organizando para todo esto. Esto tengo que informarle y comunicarle para que estemos en sintonía, para que estemos más que en sintonía, en comunión que da el Espíritu Santo. Dios los bendiga y muchas gracias.